Muy bien, en personaje. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 me he relajado conforme a lo que tú has dicho interpretando es cierto que es muchísimo más cómoda más a gusto, porque creo que la interpretación y el canto tienen que ir juntos es un todo entonces claro al hacer una escena tan bien conseguida con los gatitos y todo a mí me ha ayudado muchísimo más a meterme en el personaje si tiene siete vidas un gato de Broadway ¿cuánta no tendrá un gato de Armonte? imagínate tú eso se te planta en la docena se te planta en la docena de vida bueno, ahora que te veo relajado te voy a preguntar porque los participantes suelen venir acompañados, familias, amigos ¿quién te acompaña a ti, Diana, en esta ocasión? nadie ¿cómo? ¿no te acompaña nadie? ¿por qué? es por un motivo personal, yo diría que me concentro mucho más cuando estoy sola me gusta que sea algo íntimo algo que a la misma vez luego es por supuesto compartido pero me ayuda a concentrarme me ayuda no sé entonces no sé si ya mete la pata un fuerte aplauso para Nicol y Pedro por favor madre y hermano de Diana ¡ay qué bien! ¡ay qué bien! ¡ajá! ¡bravo! ¡ay cómo se parece! ¡me encanta! ¡bravo! ¡claro! ¡bravo! ¡ay! Nicol no se escape, no se escape es que ya sabíamos de la primera fase que se pone muy nerviosa Diana y ella prefiere venir sola a este reto porque se concentra más pero no nos podíamos y en esta fecha nos pedía nos pedía familia la cosa hasta son fechas muy familiares así que aquí tienes al hermano y a mamá que le decimos ya que ha salido todo bien Nicol ha sido maravilloso la verdad es que yo no la he visto nunca tan bien bueno la he visto muchas veces actuar en muchos teatros ella hace está en la zarzuela en la ¿cómo es? la compañía de zarzuela de Sevilla hace muchos papeles protagonistas ella en el escenario desde chiquitita la primera vez que la vi en un escenario me sorprendió porque lo hacía con tal tranquilidad y digo mírala mírala como si estoy yo que me iba a morir como si nada pero bueno y ella desde muy pequeña vine porque yo cantaba en la coral de la coral polifónica de ahí del monte desde muy pequeña se venía conmigo y bueno de eso también le viene un poco el el hacerle el oído a cantar ella dice que cantaba Sevillanas con su madre y tal lo dijo en el otro programa si hacíamos dúos pero bueno era si hacíamos dúos ella hacía el alto y yo el bajito y en fin me quedaba muy bien en fin estoy muy muy contenta de verdad pues mira igual son una idea para semifinales cuidado con lo que puede salir de aquí Pedro tú te apuntas a las semifinales también si bueno menos mal que se han encendido las cinco estrellas si no también hubiera aparecido la familia para consolar Diana pero no ha hecho falta no ha hecho falta porque como has visto a tu hermana bien no esto ha sido hoy sublime 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 total bueno pues feliz de que la familia feliz se vaya a las semifinales directamente por la puerta grande de Tierra de Talento felicidades Diana enhorabuena ¡Gracias! 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 Gracias.